El Dios que en Cristo nos enseña que es la verdad la que nos hace libres, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote aviatar y comió hoy a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. La autoridad de Cristo, esa genuina obra de Dios en su corazón, que no lo hace como autoritario, sino que porque la tiene en verdad, la transmite como una autoridad que está por encima de la ley y del fariseísmo de los escribas y fariseos. Y por eso, recuerdo hoy día que el hombre ha sido hecho para el sábado y no el sábado para el hombre. Y por lo tanto, el ser humano tiene que discernir y a libertad de actuar, no por ofender a Dios, no por respetar el sabate, día de reposo. Hay cosas más importantes que valorar y cuidar, como satisfacer en este caso el hambre de los discípulos. Que también nosotros, contagiados, de este discernimiento y de esta libertad, vayamos por la vida como auténticos discípulos de un Cristo que nos vino a liberar de toda esclavitud. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.